aquí le quite soldadura a dos patillas del relay y como ven le presiono y la lámpara esta no enciende debería encender voy a soldar de regreso las patillas en este momento voy a soldar las dos patillas del relay que desoldé simulando que esta malo el relay y aquí voy a tratar de encenderlo nomás se ve que le hace click el relay pero no enciende ahora voy a soldar las dos patillas del relay y vamos a ver si prende ya que le soldé las patillas no se si miran pero ya encendio ya encendio la lámpara esta es la luz que va a lo que es la pantalla ahora les voy a enseñar como se prueba un relay para probar un relay de televisión se requiere una batería de 12 voltios si es que el relay es de 12 para este caso ya tengo aquí un transformador de 12 voltios que voy a conectar a la luz lo tengo adaptado con unas pinzas de cocodrilo aquí en las patillas que están parejitas ahí le aplicamos el voltaje de 12 voltios allí hace click pero esta prueba no es suficiente hay que aplicarle el probador en la escala de ohms y tiene que dar un valor más si tiene alarma el probador pues va a sonar la alarma también como en mi caso tiene alarma 0.8 más suena la alarma esto quiere decir que este relay está bueno si el relay estuviera malo no daba valor en estas dos patitas estas patitas son las que están disparejas donde están las patillas parejitas es donde va la corriente de 12 voltios y de esta manera es que se prueba un relay ¡Gracias!